En la telenovela, la historia de Juana, mientras la intención de Paula es sacar a Juana de su camino y dejar a Camila atrapada, todo lo que Camila desea es el amor de Gabriel, y la rubia promete no rendirse. Más adelante, Camila presenta a Paula al bandido que se encargará de deshacerse de Juana, y es Paula quien le da el dinero. Todo esto lo hizo Camila planeando usarlo contra Paula pronto. Por eso Camila insistió en que Paula entregara el dinero al criminal, y no ella. Pues como está en la casa de su madre, no podemos dudar que Camila haya puesto una cámara para grabar ese momento. Por lo que si Camila cae, Paula también caerá. Mientras tanto, Gabriel ya tiene sospechas de que Rogelio está detrás de todo lo que está ocurriendo en la cervecería y de su intento de asesinato. Por eso le pide a David que, si algo le sucede, por favor cuide de Juana y su hijo, pues Gabriel sabe que la única cosa que puede separarlo de Juana y su hijo es la muerte. Por otro lado, después de que Paula entregue el dinero a los delincuentes, ella junto con Camila los lleva hasta la casa de Juana para mostrarles quién es Juana y darles instrucciones. Paula les advierte que quiere que todo parezca un accidente para que nadie sospeche nada. Por lo tanto, de ahora en adelante, la vida de Juana estará en peligro. Deja tu opinión sobre este emocionante capítulo aquí abajo, y no te pierdas las próximas escenas de la historia de Juana, porque muchas sorpresas aún están por venir. Estaremos aquí para traer todas las actualizaciones de tu telenovela favorita. Activa las notificaciones para no perderte ningún detalle con nosotros. Y deja tu me gusta si estás disfrutando de la novela. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.